Bien mi gente, Samuelito del equipo de Los Fénix, estoy aquí con mi asistente Kendi, con mi compañero del equipo Maná, primero darle las gracias a la fanaticada por el apoyo que nos dieron durante el torneo, el equipo se tornó dominante el que empezó el torneo y al final eso fue lo que sucedió, queremos agradecer a todos los fanáticos y a toda la gente que se dieron cita en este torneo, tuvimos la victoria, estamos en proceso de celebración. ¿Qué se siente la emoción, la emoción de ganar? Es algo, es algo porque uno lucha, desde el principio uno lucha y uno pone la fe y uno pone el enfoque en ganar, cuando tú lo logras entonces tú sientes todo lo que tú has pasado en el torneo entero, tú te sientes bien satisfecho por la victoria. Bien, y se está apoyando el deporte aquí en el municipio de Llamasá. Bueno, claro que sí, el diputado Contreras hizo buenos aportes, nosotros nos sentimos contentos. Atensooso. Y suazo, exactamente, contento, honrado y nada, contento porque ganamos, gracias a Dios, se acabó eso ayer. Bien, bien, háblame de la emoción. Oh, feliz, papá. ¿Sabían que iban a ganar o llegó un momento en que sentían que iban a perder? No, en ningún momento no caímos, siempre fuimos positivos, siempre con el corazón, le metimos con el público, la emoción. ¡En la gran distancia se fue bien! ¡No, no, no! Bueno, entramos con todo, siempre, como siempre, cuatro coronas por la ayuda de Dios. ¿Qué llamada a la juventud? El llamado a la juventud es que hagan deporte, el deporte es muy importante, el deporte saca a buenos profesionales, el deporte saca a los muchachos de la calle, todo el que tenga deseo de hacer deporte, principalmente va quebol, que lo haga y que luche por sus sueños siempre, eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!